Bueno, jugamos contra un gran rival, sabíamos que no íbamos a enfrentar a un muy buen rival, que bueno, que ya viene trabajando hace bastante, pero nada, creo que fue un empate justo, salvo algunos remates de afuera, no nos complicaron tanto, nosotros no llegamos mucho tampoco, así que creo que el cero en las dos partes también. Genial, ¿y qué sentís que le faltaron en darlo, en el partido? No, bueno, yo creo que por ahí juntar dos o tres pases más, por ahí perdíamos la pelota, los delanteros no la podíamos aguantar, perdíamos la pelota muy fácil, pero bueno, que se dio así el partido y bueno, tenemos un equipo que juega también, ¿no? ¿Y qué expectativas tienen para el próximo partido contra River? No, nosotros hoy sumamos, que es importante, visitante, vamos pasito a pasito y ahora vamos a trabajar en la semana para poder sacar un buen resultado con River. Genial, ¿y cómo te sentís en lo personal? No, bien, bien, la verdad que con mucha confianza, me siento bien y nada, el grupo, el entrenador me da mucha confianza, así que lo personal bien. Genial, muchas gracias.